Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Y no ha de pretender que calle su opinión Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación Sabemos que es un opositor acérrimo Y no nos interesa Sabemos que es también Este tipo de artículos es el que aparece cotidianamente en el diario Pero léanlo Porque la forma más alta En que está presentada la noticia de una disminución De la desocupación en la Argentina Es un ejemplo vivo Contra lo que tenemos que luchar los argentinos Decime la verdad Políticamente Rock Escuchábamos a Raúl Alfonsín en uno de los últimos tramos de su mandato En ejercicio aún de la presidencia a fines de los años 80 Que esto creo que fue en el año 87 u 88 Ahora no lo tengo del todo presente Peleándose don Alfonso con el grupo Con el diario, con el grupo Clarín Gustavo mandará presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria Muchas gracias por estar hoy con nosotros una vez más Bueno, muchas gracias por la invitación Es un gusto venir a Vorterix Y estar con vos, Maxi Con Marcelo Y con todo el equipo acá Muchas gracias Gustavo Es un buen programa de sábado Es un buen programa de sábado Gracias A ver, vamos a arrancar por acá Decime la verdad Vos estuviste Vos fuiste varios años periodista Trabajaste muchos medios La mayor parte de esos años que trabajaste de periodista Estuviste vinculado desde el periodismo con la política Por lo tanto tenés un conocimiento Tenías una opinión y una mirada sobre un montón de temas Desde hace unos años te volcaste a la política directamente Y estás, bueno, dentro del Frente para la Victoria Y el presidente de los de concejales En el consejo ¿Cuál crees que es hoy el nivel del consejo? Vos que tenés una mirada de varios equipos de concejales Durante por lo menos 20 años Y salvo yo muy bueno Lo que tendría que ser ocasión La verdad es que estoy esperanzado De acuerdo a donde venimos En que podemos llegar a tener un consejo mejor Especialmente ahora Que se inicia el periodo de sesiones ordinarias Que las sesiones ordinarias Ofician un poco como ordenadoras Digamos, de lo que es el funcionamiento del consejo Durante los dos años anteriores Se nos hizo difícil Pero también tenemos que ser sinceros En que también puede ser por nuestra condición Nosotros ahora somos más protagonistas del consejo Por eso puede ser que nos guste más O nos entusiasme más Éramos dos concejales Con Sergio Mazzarella Durante dos años En un consejo Muy atomizado Que a fin de cuentas No era ni más ni menos Que el reflejo De lo que Bahía había votado Cuando la gente decía ¿Por qué hay tantos bloques? Porque la gente votó esto Era el reflejo De lo que la gente había votado Independientemente de que había algunos Que por allí se separaban Y hacían ese autobloque Pero era el paisaje político de Abelanca Estaba más o menos representado en el consejo Y tengo esperanza Que en este consejo De ahora va a haber una nueva impronta En cuanto a la practicidad Tengo la esperanza Si me invitas de vuelta antes del fin de año Te digo si la esperanza se concretó o no Pero tengo la esperanza En que va a ser más fácil Ponernos de acuerdo Para ser más prácticos En algunas cosas En las que no éramos prácticos Veníamos sometidos a sesiones Maratónicas Que por allí Empezaban tardísimo Y terminaban tardísimo Y no terminaban Y para qué duró tanto esto Tengo la esperanza En que vamos a ser más prácticos Me parece Te vamos a invitar seguro Y hay un Y hay un Y hay La verdad es que Yo puedo hablar más De lo que veo Yo estoy Esperaba mucho De quienes conforman el bloque Que me toca coordinar Yo prefiero decir Que coordino el bloque Y no que lo presido Esperaba mucho de ellos Y me han superado Las expectativas El trabajo Que estamos haciendo Desde nuestro bloque En estos meses La verdad es que A mí me Me satisface Desde lo laboral Y obviamente Cuando uno mira la realidad Siempre es poco Digamos Pero estoy muy contento De que estamos dejando Absolutamente todo Todos estamos dejando todo En lo que es hacer Un bloque de concejales Cuya labor cotidiana Mayormente no sale En la noticia Porque la mayoría De las cosas que hacemos Obviamente No tienen por qué Ser noticia Nosotros estamos abocados A la resolución De pequeños problemas cotidianos Que nos salen En la etapa de un diario De esas cosas En este consejo Se están abordando muchas Gente un ratito Volvemos a eso Refresquemos En el consejo Liberante 24 integrantes 7 son del frente Para la victoria Del bloque Que coordina Gustavo Mandara 7 son de Cambiemos Y después bueno Hay otros bloques Ahora hay 8 de Cambiemos Ahora es verdad Hay 8 de Cambiemos Porque por Ganusa Claro se fue Ganusa Que era Yo decía Ganusa Que era el ultra oficialismo Y ahora Entró Matías Lera Porque Ganusa Se fue a zona franca Gustavo contame Vos tuviste Vos protagonizaste Junto con Sergio Mazarella Usted ha denunciado Una agresión Hace un año Del concejal Del frente renovador Y criminalista De la UTA Ricardo Pera Bueno eso está Se está resolviendo La justicia Una comisión investigadora Lo sacó Lo separó A Pera del cuerpo La corte suprema Aceptó un recurso de amparo Con lo cual Pera volvió A formar parte Del cuerpo deliberativo ¿Qué pasa Cuando te lo cruzás Por el pasillo Cuando van al baño Y coinciden en la puerta? El otro día Coincidimos por primera vez En el baño Después Desde el 15 de enero Del año pasado Nada No es agradable Pero yo Virtualmente Reduje Lamentablemente Al mínimo Mi relación con él Porque nos cuesta mucho Digamos Porque no sabemos Por qué pasó lo que pasó Que es lo que más nos duele El otro día Casualmente hablábamos Con un exconcejal Que hablábamos Del mismo tema Dice Qué fácil hubiera sido Pedir perdón De entrada Ahora está Un brete tremendo Porque Tiene una denuncia El otro día Tuvo que ir a Declaración indagatoria Y Qué fácil hubiera sido Si Reconocía Que metí la pata Que guarda Meter la pata Es que Me dio un patadón Cuya marca Me va a acompañar Hasta el fin de mis días Cada día Cuando me levanto Y me pongo la media Me acuerdo Y Y bueno La verdad es que No es grato No es agradable No es deseable Nosotros no lo provocamos Y lo más grave Es que no sabemos por qué Porque es el día de hoy Que no sabemos por qué Nos tocó Ser agredidos Digamos Y bueno Esperamos que Que la justicia se expida Y Que la corte Haga lo que tenga que hacer Te llevo otro tema Salimos un poco De lo puramente local ¿Qué Qué lectura Hace eso? ¿Qué te pasó Cuando salieron a luz Los videos de La Rosadita De Martín Báez Todo este tema De Lázaro Báez Las denuncias De lavado de dinero Denuncias De lavado de dinero Este señalamiento De que las empresas De Báez La de Austral Construcciones Se fundó pocos días Antes de la asunción De Néstor Que era socio de Néstor En fin Cuando vos ves eso ¿Cuál es tu impacto? La verdad La verdad es que no me gusta Para nada Nosotros Es una convicción Personal Uno No avala Ni acepta El menor Índice De cualquier cosa Que pueda estar relacionada Con la corrupción Sea de quien sea Digamos Eso es lo primero Digamos Ahora También Como muchas otras cosas Me permito dudar Digamos De todo lo que Tiene que ver Con los medios De comunicación En la Argentina De unos años A esta parte Yo me permito dudar Aún habiendo estado Dentro de un medio Digamos Para mí Todo es dudoso Me pregunto ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué se exacerba? ¿Por qué determinadas cosas Son más noticia Que otras? Me pregunto Después No lo sé Recién le decía A Marcelo Antes de entrar acá Uno tiene la sensación Que en estos Días Estamos viviendo Una especie De terremoto político No digo Que el terremoto político Más grande De la historia argentina Pero sí que es un terremoto Político Inédito En la historia argentina Lo que está pasando No pasó Nunca nada parecido antes Y Y la verdad es que Cuando uno está En medio de un terremoto Lo que tiene que pensar Es Bueno ¿Qué hago yo? Ceñirse a tratar De hacer lo que hace Uno Lo mejor posible Y ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer Por los más cercanos? ¿Cuándo termina el terremoto? ¿Y cómo termina? No lo sé Porque la verdad es que Estamos en un terremoto Que está sacudiendo todo Digamos Es como un gran escupitajo Para arriba Muchos cuando ven A Baez celebraban Los antikirneristas De repente salta Esto de los Panama Papers Que luego celebran Los ultra kirchneristas Y mañana de a saber Qué es lo que aparece Lo que sí Yo tengo absolutamente claro Es que Aún Que se demuestre Palmariamente La corrupción La cual voy a aborrecer No me va a cambiar Mi forma de pensamiento Con respecto a Cuál es el lineamiento Que tendría que tener El país Y yo no comparto El lineamiento Que tiene Este país A mí Me preocupan Me preocupan Muchos aquellos Que dicen Ah Porque Baez Se afanó Esto Nación por hijo Porque Baez Se afanó Esto otro No fútbol Para todos Porque Baez Esto Terminemos Con los beneficios Jubilatorios Para aquellos Que no completaron Los aportes O entreguémonos Así como Nos hemos entregado Atados de pies y manos Como nos ha entregado Macri Atados de pies y manos A los poderes corporativos Estamos sometidos A la voluntad De los que más tienen Una de las cosas Que me parece Que se van a valorar Con el tiempo De los 12 años De gobierno De Néstor y Cristina Kirchner Independientemente De lo que pase Es que Primero Pensaban en los que menos tienen Y ahora Eso no está pasando Ante la posibilidad De aumentar algo O no aumentarlo Se trataba De hacer el esfuerzo máximo Para no aumentar Y de allí venían Las broncas Que se venían Porque los poderes corporativos Usaban todo Lo que tenían A su alcance Para armar Un revuelo tremendo Y cuando se intentaba Ahora resulta Que descubrimos Que efectivamente Las cadenas de supermercado Se llevan una tajada Demasiado grande Cuando se decía esto Unos años atrás Se los tildaba De mentirosos Ahora descubrimos Que es cierto El tema de Bades Es que se señala también Que era socio De Néstor Kirchner Con lo cual Ahí aumenta La gravedad Del asunto Y lo peor Se supone A ver Que es lo que se dice Usando palabras simples De entender Que el gobierno Néstor Kirchner Era una asociación Ilícita Que desde el Estado Desde el poder político Se había armado Una red De corrupción Avalada Por el propio Poder Ejecutivo Eso sería La mayor gravedad De lo que se está denunciando Aunque se demuestre Que dudo Que se pueda llegar A demostrar Palmariamente Pero aunque se demuestre Eso Ni a mí Ni a quienes Trabajamos conmigo Nos varía Un milímetro Nuestra forma de pensamiento En cuanto a la concepción Que tenemos De cómo debería Estar direccionado La función pública Primero en función Siempre De los que más necesitan Y no de aquellos Que necesitan Cada vez más Para poder satisfacer Su voracidad Hablemos un poco De peronismo De los liderazgos De la atomización Después del resultado electoral Se ve por ejemplo En el Congreso de la Nación Que el peronismo Ya tenía la vertiente Digamos así Frente para la victoria Frente renovador Por decirlo grosso modo O sea el masismo Y ahora se ve Que hay algunos desprendimientos De lo que era El Frente para la Victoria El mes que viene Va a haber elecciones Partidarias ¿Quién representa? ¿Quién va a representar El liderazgo En el peronismo A nivel nacional? ¿Cómo lo ves vos? ¿Quiénes son las figuras Que más te interesan? ¿Te parecen Que pueden llegar A conducir El peronismo Y llevarlo A buen puerto? Bueno Justo recién Te decía Lo del terremoto La verdad es que Quien en medio De un terremoto Te diga Cómo van a terminar Las cosas Yo lo tildaría De chanta Porque no sabemos Cuándo va a terminar Esto y cómo va a terminar Uno reconoce Que todavía La líder natural Del peronismo Es Cristina Fernández De Kirchner Pero por allí Uno ve que No está ejerciendo La conducción Todavía lo lidera Pero no ejerce La conducción Mientras Este En el candelero La figura De Cristina La verdad es que Se complica La aparición De algún otro Liderazgo Yo tengo Una admiración Personal Y un reconocimiento Y cada día Lamento Lo que pasó Con Florencio Randazzo Y siento que Florencio Randazzo Es un dirigente Al que los argentinos Se lo ahorraron Para el futuro Es un ahorro Moral Desde el punto de vista De la dirigencia política Que Florencio Randazzo Este como está Con elevadísimo nivel De reconocimiento Por lo que ha hecho Por lo que puede mostrar Y porque nadie Puede decir Una palabra de él Y en ese sentido También A nivel local Cuando camino Con él Por la calle O vamos A alguna actividad En alguna institución Me parece que También los vallenses Se ahorraron A Marcelo Feliu Digamos Que Marcelo Feliu No ganó las elecciones El año pasado Pero sigue siendo Exactamente El mismo dirigente Muy bien considerado Muy respetado Y muy tenido en cuenta Por los vallenses Y me parece Que es beneficioso Tener dirigentes ahorrados Porque lo peligroso es Y ahora quién Pero qué va a pasar La verdad es que No lo sé Lo mencionaste Marcelo Feliu El escenario Se puede transpolar La institución nacional Se puede si querés Un poco transpolar A nivel local Hablábamos del consejo Liderante De los siete representantes Que tienen el Frente Para la Victoria Todos responden A la línea de Feliu Feliu es el líder Actual del peronismo En Bahía Blanca Y la región O eso también está En discordia Para mí Absolutamente sí Venimos de un Proceso electoral En el que hubo Una primaria Abierta Simultánea Obligatoria En la que La otra vertiente Ni siquiera sacó La minoría Y la verdad De la política Está en los votos A mí me cuesta Ver que alguien Pueda tener Más aceptación Popular En la ciudad De Bahía Blanca Dentro del peronismo Que Marcelo Feliu Si puede haber algún otro Ojalá que lo haya Bienvenido sea Pero La verdad De la política Está en los votos Una de las cosas Muy buenas Que pasaron En la Argentina En los últimos años Es que se transparentaron Muchas cosas Del sistema político Antes estábamos sometidos Maxi A que Una pequeña interna Partidaria Te decidiera cosas Por muchos años En cargos Importantísimos Acá en Bahía Pasaba Porque Larraburu Tenía muy movilizado A General Serri Con eso Él ganaba La interna Peronista Y con eso Fue durante Veintipico de años El capitoste Del peronismo Y ponía Y sacaba A gusto De piacere Ahora con la primaria Abierta Simultánea Obligatoria La verdad Es que Las estructuras Partidarias Donde es mucho Más fácil Por así Que la política Se mire el ombligo A sí misma Y no piense En los otros Con eso Me parece Que se transparentó Ese es el valor De las PASO Por eso Cuando hablan Por allí Ahora viene La interna Del partido Justicialista Y yo Que aprendo Mucho De las posturas De Florencio Randazzo Y es importante Hasta ahí Porque También pongo Como ejemplo Lo que pasó En la última elección Interna Del peronismo Aquí en Bahía Blanca Fueron Breitestein Contra Larraguro Uno sacó 900 votos Y otros 800 A la siguiente elección Ninguno de los dos Metió un concejal Hace un ratito Hablabas De De lo que vos Lees Como Como un gobierno El actual Gobierno nacional Que Gobierna más Para los que más tienen Y no para los que menos tienen En otras palabras Dijiste más o menos eso En Bahía Blanca Tenemos un intendente Que responde a esa línea Que también es de Cambiemos ¿Cómo lo es Héctor Gay En estos primeros tiempos De gestión? La verdad es que El otro día Escuchaba el discurso De apertura de sesiones En el Consejo Liberante Y me parecía estar Escuchando Panorama Que es el programa Que es el programa que hizo Durante 30 años Es decir Me parece que Que Le cuesta mucho Despegarse De su rol periodístico Está todavía más Interesado en dar noticias Que en protagonizarlas Y en gestionarlas Y eso es un problema Pero también No tiene que reconocer Que la gente Votó eso Digamos Si Gay No tenía otro mérito Que haber sido periodista Que no es poco Digamos Pero la gente Votó eso Lo que pasa Es que Yo lo lamento Si alguien esperaba Otra cosa De una intendencia De Gay Nosotros no teníamos Demasiadas expectativas Con que fuera muy distinto A lo que está haciendo Uno ve Que Primero Me asusta El nivel de diferencia Entre lo que se dijo De campaña Y lo que se está viendo Y después Me preocupa Y me indigna Un poco El hecho De que Da la sensación De que siempre Estamos empezando Y dicen Bueno Van 100 días No Ya son 120 días Y para algunas cosas Uno puede decir Bueno Van nada más Que 100 días Pero para otras Ya van 100 días Hermano Terminó El tema De que Bueno De donde venimos De donde venimos Porque cuando vos Te exponés A ser candidato A algo En ese momento Te empieza a aplicar La responsabilidad Sobre Que es lo que vos Vas a hacer Es decir Héctor Gay Decidió Ser candidato Intendente El 20 de junio Del 2015 Y en ese momento Uno tiene que empezar A exigirle Que tenga un panel Panorama acabado Sobre qué es lo que Va a hacer En la gestión Él Acá hay muchas cosas Que a mí Por ejemplo Realmente me sorprendió Y me desilusionó Cuando en las reuniones Que tuvimos en el consejo Deliberante Con los secretarios Para tratar el tema Del presupuesto El secretario De obras públicas Me reconoció Que con él Hablaron Para que ocupara Ese lugar Unos pocos días Antes de que asumiera Gay En la intendencia Cuando yo le pregunté Por el shock De asfalto Del que habló Tanto Gay En su campaña La verdad Yo no tengo ni idea Porque yo no estaba En la campaña Pero como Nos decían Que había un equipo De trabajo Digamos Secretario de economía Ahora de finanzas Y de hacienda Conozco mucho Que es Juan Ignacio De Sandy Una persona Académicamente Muy preparada Pero él mismo Reconoció Que menos de 10 días Antes De que Gay Asumiera como intendente Empezaron a hablar Con él Para que fuera Secretario de economía Y está esta sensación De que recién Estamos empezando Y bueno Eso se traduce Como el otro día Yo dije Por allí Alguno Lo tomó a mal Y yo lo reitero No fue un discurso político Fue un discurso periodístico En el que dio noticias Sobre lo que pasa Dentro del municipio Y dio noticias Para uno es noticia Todo aquello Que se entera Y no sabía Que sucedía Como que Héctor Se está enterando De que pasan cosas Dentro del municipio Que él no sabía Que pasaban Y las da como noticia La verdad es que Tapar baches Es una tarea habitual De una municipalidad No puede haber Un plan de bacheo Presentado Como un hecho de señal Es como si mañana Hiciéramos el plan De recolección domiciliaria De basura Esperamos que la municipalidad Haga todos los días Si fueras intendente O si fueras Su principal asesor O si Marcelo Feliú Hubiera sido intendente Y vos estuvieras Yo no me creo Capacitado para ser intendente Es una cosa que tengo Absolutamente clara Perfecto Si fueras entonces El principal asesor Del intendente Tampoco sé si podría ser El principal asesor Bueno En fin Si pudieras tener La posibilidad De conversar Con un cierto nivel De confianza Cada día me doy cuenta La poca preparación Que tengo Para ser concejal Entonces trato De forzarme al máximo Para suplir Esa falta de preparación Porque me doy cuenta Que estoy chocando Todo el día Maxi Contra cosas Que cuando compartíamos La reacción del diario La hubiéramos resuelto fácil Porque era escribir Y saber Y averiguar un dato Y hacerlo Pero ahora tenés que saber De verdad Cuando te llega un expediente Tenés que saber Y en mi caso Ahora estoy mucho más cubierto Porque tengo un muy buen bloque Donde hay un médico Hay un abogado Con especialidad laboralista Está Betiana Gerardi Está Pablo Rosenfeld Y saben más que uno Y te ayudan Digamos Pero cada día me doy cuenta Por eso también Es que me preocupa El tema De un periodista intendente Eso no se contradice Con lo que dijiste Gai Vos decís Tiraste un titulazo Yo no sé si estoy preparado Para ser concejal Digamos Gai podría decir Bueno yo tampoco capaz Que estoy del todo Preparado para ser No sé cómo Pero digamos Lo que necesito Es rodearme de un buen equipo Para que me ayude No es lo mismo O sea vos te presentaste A ser concejal Y te sentías preparado O no preparado Para hacerlo No Lo tomé como el máximo desafío Que asumí en mi vida Digamos El máximo desafío Y cada día me doy cuenta De que es un esfuerzo enorme Ser concejal Yo lo tomo como un trabajo Full time Al que dedico Cada minuto Desde que me levanto Hasta que me acuesto No hago absolutamente Ninguna otra cosa Que ser concejal Y Es difícil Es difícil Si vos lo querés hacer seriamente Y no tengo dudas Que es mucho más difícil Ser intendente Allá Héctor Gai Digamos Él tuvo la libertad De decidir Si va a ser intendente O no Digamos Si él está preparado O no Y bueno Y está muy bien Que haya Él dijo que tenía un equipo Pero la cuestión es Que este equipo Del que hablaba Pasaron estas cosas Que yo te digo Digamos Es decir El secretario de Obras Públicas De lo que se dijo en campaña No tomó No tenía noticia Hasta que ingresó A su puesto Dos cositas más Gustavo Te agradecemos por tu tiempo Gustavo Mandarás El presidente O el coordinador No Yo digo que lo coordino Porque la verdad Es que la función Es de coordinación Digamos Si fueras el principal Asesor Hombre de confianza Si tuvieras confianza Con el intendente Suponente que hubiera sido Marcelo Feliu Tendrías un diálogo Muy fluido con él ¿En dónde hay que poner El enfoque en Bahía Blanca? ¿Dónde hay que apuntar Los cañones Para que Bahía Blanca Este un poco mejor? En la cuestión social Sin ninguna duda Porque La estamos empezando A pasar mal Es decir Cosas que Se fueron De a poquito No resolviendo Pero Paliando En los últimos años En estos dos meses Dos o tres meses Se han desbaratado Absolutamente Y tiene que ver Con la Bahía Blanca Que tiene una economía informal Porque Aquellos que estamos Sujetos a paritarias Por allí Tenemos más armas Para pelear Pero aquellos que están Con economía informal Han sufrido Un brutal ajuste En algunos casos Casi hasta del 100% Y ellos siguen ganando Lo mismo Yo te pongo El ejemplo este La persona que se dedica A hacer jardinería En un barrio Digamos Que no está sometida A ningún régimen Laboral Formal Es decir Esa persona Le aumentó Todo el 100% Y sigue cobrando Lo mismo Que hace cuatro meses Sin ninguna duda Que primero que nada Pensar en los que menos tienen Y después Te dejo dos más Lo que está pasando Con el tema De APSA Ha pasado ya De castaño oscuro El otro día Declaramos la emergencia Sanitaria Y yo decía La verdad es que Muchos vecinos No necesitan Que vengamos nosotros A decirle Que estamos En emergencia Sanitaria Los vecinos De Villa Harding Salen a la puerta De su casa Y ven que es una emergencia Tener un río De líquido cloacal Que les pasa Todos los días Por la puerta De su casa Me hubiera gustado Que Gai Que ya es el intendente Hablara más de eso En su discurso inaugural Y después Y después Lo otro que no veo Que también preocupa Es una política De seguridad ¿Cuál es la política Seguridad De Gai? Llegamos de la mano De Cambiemos Pero cuando uno pregunta Dice El jefe de policía Sigue siendo el mismo De la gestión De Vilacua Gustavo Este programa Tiene una sección Que se llama Te tiro un compromiso La recuperamos También para esta temporada Le pedimos A los dirigentes políticos Que nos visitan Que nos den una mano No a nosotros Sino a alguien Que lo necesita Tratamos de no pedir Cosas demasiado complejas Para que el compromiso Se pueda cumplir Son cosas que Por ahí Para ustedes No son tanto Pero para quien Las va a recibir Son importantes Hay un comedor De abuelos Que se llama La Providencia En Villa Rosario En Juzcal 230 Necesitan almohada ¿Te podemos tirar El compromiso De ver que se puede hacer? De conseguir Algunas almohadas Sí ¿Cuántas almohadas? Después te pasamos Bien el número Y te damos bien Los datos Sí Por suerte Si bien Los concejales No tenemos Una asignación De fondos Para este tipo de cosas Ahora que somos más Tenemos en nuestro bloque Y tenemos Personas que tienen Una Una conciencia social Te diría Constante Y permanente Tenemos más posibilidades De este tipo de cosas Y las atendemos cada día Así que ningún problema De sumar esto A lo que hacemos cada día Eso que yo te decía De que por allí No sale la noticia Porque no tiene por qué salir Y es lo que más nos ocupa Porque la verdad A mí me tocó salir en el diario Cuando lo de Pera Digamos Pero lo de Pera Fue un día Lamentablemente Que ojalá Nunca se repita Pero lo que hacemos Todos los días No sale Es difícil que salga En las noticias Y no tiene por qué salir Este tipo de cosas Es lo que hacemos Todos los días Así que gustoso De dar una mano Lo último Ya vamos a una pausa Y recibimos Que ya está en nuestro estudio Hace unos minutos La senadora provincial Nidia Moirano Gustavo Fuiste periodista Muchos años Desde hace algunos años Estás en la política Decime la verdad ¿Dónde encontraste Más deshonestidad? ¿En el periodismo O en la política? Mira Te voy a responder Con una pequeña anécdota Que involucra a alguien Que recién mencionábamos Que es Florencio Randazzo Una vez Hace muchos años Marcelo Feliu Me llevó a tomar un café Cuando yo recién Me había ido De diario A trabajar con Marcelo Feliu Con Florencio Randazzo Y él me preguntó Que era yo Mira Vengo de trabajar De diario Vengo de trabajar De un diario Y me dice Y no te cuesta El cambio De venir a la jungla Y digo Mira No sé Cuál es más jungla Pero no estoy hablando De deshonestidad Estoy hablando Por así De relaciones Me parece que Una de las cosas Que tenemos que aprender Es que La deshonestidad Es inherente A una porción De la condición humana Y está en todos lados No es que hay políticos Deshonestos Que cayeron De una nave Extraterrestre Son emergentes De una sociedad Donde por allí Hay deshonestidad En una porción Importante de gente Como allí Hay una porción Importante de gente Que tiene la honestidad Como un valor Y lo cultiva Me parece que hay En todos lados A mí A mí También tengo que decir Una cosa En estos dos años Como concejal No me ha tocado Ver Hechos Deshonestos De cerca Y cuando ejercía El periodismo Lo que sí por allí Uno veía Era Pequeñas pizzerías Digamos Una de las cosas En las que Nosotros pretendemos Trabajar Y aprovechando Que hay un periodista Que es intendente Me interesaría Que estos años Sirvan para Por ejemplo Transparentar Cómo se maneja El tema De pauta pública En la ciudad De Bahía Blanca De pauta publicitaria De la municipalidad Porque Teniendo una situación Social tan acuciante Uno por allí Ve que con lo que Se paga De una pauta Pública Para un periodista Muy chiquito Esto que pasó Tan lamentable Con la leche La semana pasada No pasaba Y La verdad Es que me hace ruido Muchas gracias Gustavo Por tu tiempo Por favor Muchas gracias a ustedes Vamos a una pausa Y ya venimos Con El Miriam Irano Gracias Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1